Hola amigos, ¿cómo están? Y nuevamente estamos aquí con la especialista al abogado Jañer Cabrera en Yaipoma, que nos ha acompañado en estas tres horas de sesión para este curso gratuito de arbitraje en contrataciones para obras públicas, especialista en el tema de contrataciones. Abogado Jañer, respecto a los temas de contrataciones del Estado, ¿qué temas, aparte del tema de arbitraje que hemos tocado, usted nos sugiere o que se puedan, digamos, tratar también para abarcar un poco más, que es bastante amplio hemos visto ese detalle. Bien, buenas noches, amigos de CIAPSEP, hemos tenido una velada agradable, ¿no?, tratando un tema muy importante, que es el arbitraje en las contrataciones del Estado. Bien, otro tema, ¿no?, o entre los temas más importantes que se deben implementar, ¿no?, para poder apoyar a los funcionarios, servidores públicos o proveedores del Estado, es el, ¿no?, el tema de la auditoría en contrataciones del Estado. Es un tema que también es fundamental, porque, ¿no?, en todas estas sesiones, ustedes, si a CIAPSEP, hemos iniciado, ¿no?, nuestras primeras capacitaciones con ustedes, hemos visto, ¿no?, el interés de muchos funcionarios públicos, muchos proveedores del Estado, y dicen, tenemos problemas en el tema de auditoría, en las contrataciones, entonces, sería adecuado, ¿no?, o una propuesta para CIAPSEP, implementar un curso en auditoría en contrataciones del Estado, ¿no?, sería importante, ¿no?, entre ellos también otro tema podría ser formación de expertos independientes en contrataciones del Estado, ¿no?, que tampoco no se está desarrollando mucho, y, bueno, ¿no?, eso es lo que yo recomendaría según la coyuntura que se está dando, ¿no?, en el ámbito de contrataciones. Perfecto. Y hemos visto varios, varias modificaciones, y esta última de modificación en el tema de contrataciones del Estado, ¿qué impacto causó, más que nada, a todas las entidades públicas, más que nada, efectivamente? Bien, sobre las modificaciones que se han incluido a partir del 30 de enero, ¿no?, del 2019, en la ley y el reglamento, bueno, básicamente se está delineando, ¿no?, que todas las contrataciones van a ser electrónicas, ¿no?, es decir, que tanto las entidades públicas como los proveedores del Estado, ¿no?, tienen que mejorar su sistema informático para que puedan interactuar, ¿no?, con el SEAS, el sistema electrónico de contrataciones, tanto como entidades y proveedores del Estado, ¿no?, entre ellas también tenemos modificaciones importantes que se han dado en el tema de obras, ¿no?, muchos temas importantes, como es el fideicomiso, ¿no?, que se va a presentar en el tema de los adelantos, incluso en la recepción de obras, se está hablando, ¿no?, que se va a incluir también, ¿no?, que el supervisor de obra tiene que emitir una conformidad técnica de obra antes de la recepción. Temas importantes, entre ellos también se va a implementar, ¿no?, progresivamente con comunicados del OSE que el expediente de contratación va a ser digital, estamos hablando también de que el cuaderno de obra también va a ser digital, ¿no?, entonces temas nuevos que el OSE esté implementando, ¿no?, y que las licitaciones y concursos públicos también van a ser electrónicos, es decir, que las propuestas van a presentarse de manera digital por el sistema. Entonces, esto se va a implementar progresivamente, pero creo que son unos avances importantes en materia de contrataciones del Estado que van a ayudar a que esa eficiencia, eficacia que pregona, ¿no?, la ley de contrataciones se cumpla, ¿no?, en las entidades del Estado. Las nuevas tendencias en la parte digital, muy interesante. Entonces, esto fue con el abogado Javier Cabrera que nos ha acompañado el día de hoy. Gracias, abogado Javier, aquí con CiaCEP y esto fue CiaCEP, tu talento sin límites.